Para Julio Acelas, director del Observatorio Ciudadano, la noticia de la muerte de Santrich en territorio venezolano es una muestra del interés del gobierno del presidente Maduro de colaborar en la lucha contra el narcotráfico. No hay que olvidar que Venezuela ya está negociando con Estados Unidos, está negociando con la oposición y de alguna manera desde el punto de la geopolítica de la muerte de Santrich tranquiliza un poco la frontera, igualmente le baja la tensión y muestra a Venezuela como un país contrario a como lo han acusado, un país que colabora para contener estos grupos de ilegales y mafiosos. Una de las últimas apariciones de Jesús Santrich es recordada por amenazar al presidente Iván Duque. Mentomori, Duque, a todo procusto le llega su teseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su diciembre. Fuentes consultadas por Oro Noticias no descartan que se hubiera realizado en las últimas semanas algunas reuniones o comunicaciones entre Santrich y el capturado narcotraficante alia Matamba. Las autoridades han probado vínculos de las disidencias con el narcotráfico y aprovechando la movilidad en la frontera, una frontera incontrolable con Venezuela. Lo que sí es claro para el observatorio ciudadano es que con el caso de Matamba se confirma que la región se convirtió en un nodo del narcotráfico suave. Matamba es uno de los capos que, como muchos otros, decidieron vivir en lujosos apartamentos del área metropolitana de Bucaramanga y que han venido siendo descubiertos por las autoridades. u dice at u y pi si si es larga vi